Esta noche nunca voy a olvidar nuestra graduación, la invitación oficial. Todo el año esperando con gran ilusión, el momento más especial. Fin de cursos, noche de ensueño, un gran baile de vestidos y fracos. Limusina con ventana en el cielo, mi cabello se empieza a despeinar. Con la música doy gritos al viento, miles de fotos tomo antes de llegar. El corazón a mil por hora, la cuenta regresiva empieza ya. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que tú y yo vamos a bailar. 1 y 2, solo escucha tu respiración y vuelve a besar. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que todos hoy vamos a gozar. 1 y 2, esta noche es pura diversión, termina un año más. El lugar entre luces y reflejos es perfecto para festejar. Una cena como las de los cuentos, rey y reina al comparte un bar. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que tú y yo vamos a bailar. 1 y 2, solo escucha tu respiración y vuelve a besar. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que todos hoy vamos a gozar. 1 y 2, esta noche es pura diversión, termina un año más. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que tú y yo vamos a bailar. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que tú y yo vamos a bailar. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que tú y yo vamos a gozar. 1 y 2, esta noche es pura diversión, termina un año más. 1, 2, 3 y 4, cantas sin control que tú y yo vamos a gozar. 1 y 2, esta noche es pura diversión, termina un año más. 1, 2, 3 y 4, cantos sin control que tú y yo vamos a ver. Gracias.